Toda mi juventud Yo te lo entrego a ti Mi corazón, mi juventud Yo te lo entrego a ti Jesús, Jesús Yo te lo entrego a ti Mi corazón, mi juventud Es solo para ti Mi Dios, es solo para ti Todo es para ti, mi Dios Padre Heme aquí, Señor Mi corazón está dispuesto Mi juventud está a tu servicio Hoy vengo a entregarme por completo a ti Toda mi vida, toda mi juventud Es solo para ti Porque tú me escogiste desde el vientre de mi madre Me diste por profeta a las naciones Has puesto tus palabras en mi boca Recibe esta alabanza, papá Recibelo Toda mi juventud Yo te lo entrego a ti Toda mi juventud Yo te lo entrego a ti Solo a ti Toda mi vida, oh Dios Yo te lo entrego a ti Toda mi vida, oh Dios Yo te lo entrego a ti Solo a ti, mi papito Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Juventud peruana Juventud de todas las naciones Lo mejor que tú puedes hacer Es entregarle toda tu vida Todo tu tiempo a Él Hoy te dice Dios Acuérdate, joven, de tu creador En los días de tu juventud Ya no pierdas tu tiempo en el mundo Ya no digas no puedo Ya no digas no valgo Recuerda que David mató a Goliath Siendo un joven Los mejores salvos de David Fueron en su juventud Las mejores batallas ganadas por David Fueron en su juventud Un simple pastor de ovejas Dios utilizó la vida de David Dios puede utilizarte a ti también No importa quién eres No importa de dónde seas Dios quiere levantarte Toda mi juventud Yo te lo entrego a ti Toda mi juventud Yo te lo entrego a ti Toda mi vida, oh Dios Yo te lo entrego a ti Todo es para ti, mi Dios Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Levanta tus manos a mi alegría Ven aquí, oh Señor Usa toda mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Ven aquí, oh Señor Usa toda mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Cuando tú le dices a Dios Ven aquí, Señor Estás renunciando Estás diciendo Ya no quiero hacer mi voluntad Hoy quiero hacer tu voluntad Porque sin renuncia No hay conquista Sin renuncia No hay pacto Es necesario renunciar Y dejar el pasado Y el pecado atrás Dígame aquí, oh Señor Usa toda mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Dígame aquí, oh Señor Usa toda mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Mi corazón, mi juventud Está dispuesto para ti Solo para ti Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Haz de mí lo que tú quieras Utilízame, Señor Levanta tus manos Levanta tus manos, juventud peruana Levanta tus manos, juventud de todas las naciones Porque tú eres la generación que Dios Ha reservado para estos tiempos Donde quiera que te encuentres Levanta tus manos Levanta tus manos Y reciba esta palabra de parte de Dios Hoy te dice Dios Yo no estoy buscando a los perfectos Yo estoy buscando a los dispuestos A los decididos de corazón Recuerda que tú no me elegiste Yo te elegí a ti Porque antes de formarte en el vientre de tu madre Yo te había elegido Antes que nacieras Yo te había escogido Te di por profeta a las naciones Muchas veces me has dicho que no puedo No sé hablar Soy muy joven Y no sé cantar Hoy no digas que eres joven Te dice Dios Porque tú irás a donde yo te envíe Y tú dirás todo lo que yo te diga No le temas a nadie Porque contigo estoy Dice el Señor Para ayudarte Para levantarte Hoy yo pongo mis palabras en tu boca Mira que hoy te doy autoridad Sobre naciones Sobre reinos Para arrancar Para destruir Para arruinar Para derribar tus gigantes Hoy 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 te doy toda autoridad Levanta tus manos Ahí recibe 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 Porque lo firma 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 el Señor Tu Dios Oh si tú crees Levanta tus manos Porque el que comenzó La buena obra en ti La perfeccionará La terminará Él no la va a dejar a medias Levanta tus manos Lo firma el Señor Dime aquí Dime aquí Dime aquí Dime aquí Señor Dígame Dime aquí Utiliza mi vida Dime aquí Dispuesto estoy Señor Dime aquí Señor Dispuesto estoy mi Dios Él no la va a dejar a medias Dime aquí Señor Él no la va a dejar a medias Dime aquí Señor Dime aquí